que son de mucha importancia una vez que ya ha sido cubierto, cumplido todo el proceso legislativo en esta reforma política y que tenemos que hacer lo necesario en las adecuaciones a nuestro marco jurídico electoral del Estado de Sonora. Y todo esto tendrá que ser, según así lo marca, antes de que inicie el periodo electoral que es en octubre de este año 2014 y entonces tendremos que estar trabajando ya sea a partir de un periodo de sesiones extraordinarias o bien durante los días de abril, mayo y junio que corresponde al periodo ordinario de sesiones o bien nuevamente iniciar con otro periodo durante los meses de julio y agosto para tener en tiempo las modificaciones necesarias.